Hola jugadores y bienvenidos una vez más al baúl de videojuegos Nos quedamos justo en la parte del embarcadero Porque terminamos de hablar con Matthew y con Ingrid Nos dijeron acerca del diario del varón Así que sin más, vamos a ir rapidísimamente A la parte de donde están los libros, ¿no? Bueno, aquí no hay nada Vamos a seguir buscando, debe estar, obviamente no va a estar ahí Debe estar aquí, miren, aquí en el escritorio De verdad, de verdad Bueno, no importa, llegamos al diario Uff, interesante esto Este debe ser el diario que menciona Matthew La verdad es que parece saber dónde está todo en la mansión Pues claro, Luke, es el mayordomo Me siento terriblemente incómodo leyendo el diario de otra persona Pero debemos hacerlo por el bien de la investigación A ver, ¿qué nos dice? Es un trabajo extraordinario Me recuerda a mi dulce Violeta en vida Trabajo extraordinario a mi dulce Violeta ¿Se referirá a Lady Dahlia? A Flora no le gusta nada Siempre huye cuando se le acerca Últimamente paso mucho tiempo jugando cerca de la tumba de mi querida Violeta No creo que llegue a acostumbrarse a la cosa Y no puedo culparla Ya que he modificado su personalidad ¿Modificado su personalidad? Me sentí muy mal por hacerle caso Pero no podía soportarlo más Violeta, nunca habrá otra como tú Fuiste mi primer y único amor Lady Dahlia ¿Qué ha cambiado su personalidad? No sé a qué se refiere Pero es un dato evidentemente crucial Hace unos días me desmayé Y he estado en cama desde entonces Siento que le he fallado a Flora Solo espero que Cuando yo ya no esté Las gentes del pueblo Cuiden de ella como lo he hecho yo Debe de estar muy enfermo Ay, no puede ser No me queda mucho tiempo en este mundo Ha llegado el momento De decir adiós a mi Flora Ahora Todo queda en manos de Shelly ¿Quién es? ¿Quién es Shelly? Flora Espero que tu vida esté llena de felicidad He indicado la ubicación del lugar secreto En una nota que he dejado a un viejo amigo Espero que quien busque la manzana dorada Encuentre la nota Y deseo de todo corazón Que esa persona haga realidad Mi deseo más querido Profesor Una nota para un viejo amigo Tenemos que localizar a esta persona Pero ¿Cómo podemos localizar a esa persona Sin más datos que el contenido del diario? Es lo que siempre digo Una buena investigación Empieza en la calle Es evidente que tendremos que preguntar A todos los habitantes del pueblo al respecto ¿Cómo? O sea Por supuesto Tiene toda la razón profesor Vamos Manos a la obra Naturalmente Toda investigación Necesita un cierto método Empezaremos por Ingrid Parece saber Mucho sobre el varón Pues la verdad Es que sí Bueno a ver O hay otra vez aquí ellos Que estaban haciendo los tres ahí Que no estaban Y ya están No deje de avisarme Si conoce usted a domitas Cazaderas En su investigación Otra vez De verdad Que me dice lo mismo A ver A ver Que nos está diciendo lo mismo de ayer ¿No? Eh, sí, sí, sí No está diciendo lo mismo el profesor El inspector Chelmy Ah, venga ya No Y Lady Dahlia Ojo Eso de la personalidad ¿Qué creen que sea? A ver Igual puede ser algo Algo tiene que ver con Con Lady Violeta y Dahlia ¿Eh? Ya que son idénticas Cambio de personalidad Oh vaya El profesor Latón ¿Verdad? ¿Latón? Es Layton, señora Ah, sí Profesor Layton Tanto habla de la mansión Me ha puesto nostálgica Así que he decidido A venir de visita ¿Y cómo estáis vosotros? Tenéis cara de querer Preguntarme algo De hecho Así es ¿Conoce usted a alguien Que fuera amigo íntimo Del varón Reinhold? ¿Amigo íntimo? Bueno No es que fuera Una persona muy sociable Lo siento Pero no se me ocurre a nadie Ah Un momento Oh Juraría que vi a ese tal Zapón En la mansión Unas cuantas veces Zapón Profesor ¿Qué se refiere a Que era Que conocimos? Claro, claro Al de Bigotito Al que es detective Ah El caballero del mostacho Claro Podemos preguntarle Si sabe algo Estoy convencido De que aún debe de estar En la bifurcación Justo detrás De la torre del reloj Bueno No se diga más Vamos a ver Ojo Ay Es que este no Este no Vamos a pasar de largo Vamos a pasar de largo Porque si no Se complica A ver Estamos en la torre del reloj Gatito Acertijo nuevo Ojo Mira como juegan Ese gato Y ese ratón ¿Tú crees Luke? Yo hubiera dicho Que el gato Estaba atormentando A ese pobre ratón Pero si tú dices Que estaban jugando juntos Te creo Por supuesto Por supuesto Cuando se trate de niveles Déjame a mí ¿Qué piento te toma? ¿Conoces este puzzle, profesor? Interesante Acertijo nuevo Y es el número 65 ¿Qué es E? ¿Cómo? Según el diagrama A es igual a 2 B igual a 3 C igual a 3 Y D igual a 4 ¿A qué equivale entonces? Quizás el número de... ¿De qué? ¿Número de qué? Vamos a ver Vamos a ver Quizás el número de rayas que tiene Por ejemplo A tiene 2 Ojo B tiene 3 1, 2, 3 C tiene 3 1, 2, 3 también Y D tiene 4 1, 2, 3 Pues D me dejó descolocado La verdad Estaba pensando O sea, si no son las rayas Porque, a ver Aquí hay un punto clave Que a lo mejor es el que me hace dudar Pero puede ser Los que estén al ladito Es decir Aquí hay 1 Aquí hay 2 Aquí hay 3 Aquí hay 4 ¿Sabes? O sea, lo único que se me ocurre Pero es que en el C No sé si este punto cuenta Para que sea 4 ¿Saben? No lo sé No lo sé A ver, de A sí Y de B también 3 Pero C Tiene 4 Ese es el problema Si hubiera dicho 4 Pues a lo mejor se la compro O a lo mejor Como es un pico como tal Y no es una Raya Por esa resolución Porque si no C también cumpliría esto Y B también cumpliría esto Y cumpliría este Entonces Vamos a hacer la premisa De que es así Entonces 1 2 3 4 5 La verdad No estoy seguro Pero A ver Es que te están poniendo Ese tipo de valores Hay que ver un poquito Pues No dan más información Bien Correcto Todo puzzle Tiene una solución Increíble Muy bien El número asignado a carra letra Se refiere al número de secciones Que tocan las secciones A, B, C y D Del enunciado Oh claro Miren Justamente lo que les comentaba Pero me daba un poquito De ruido este punto La verdad Pero lo conseguimos Así que Bien Caracoles Creía que Era un puzzle muy bueno Pero aún así No ha tardado en nada En resolverlo Bueno Un poquito sí Unos dos minutos A ver que nos dice Lucy La pequeña niña Lucy Hola ¿Qué tal? ¿Sabéis que Si resolvéis este puzzle Os contaré algún Secreto Secretoso? Es un puzzle de los difíciles Uff Vamos a ver Vamos a ver Uff Cinco préstamos Cada una de estas Personas ha perdido dinero Y prestado a una De las otras cinco Y a su vez Ha prestado dinero A otra persona Sabes lo siguiente B No pidió dinero prestado A A Aquí Ahorita no joven Entonces puede ser A E A D Y a C Y a C E No prestó dinero A Y C le prestó dinero A D Si no prestó dinero A Puede haberle prestado A B Puede haberle prestado A C B B Pidió dinero Pidió dinero Pidió dinero prestado A A Pero obviamente Si pide dinero A A No puede Prestarle ¿Sabes lo que te digo? O sea No puede prestarle Entonces le debe de haber Prestado C le prestó A D Entonces B No puede prestarle A D Pues si puede prestarle A C Y si puede prestarle A E E no prestó dinero A A Puede que si se lo haya pedido ¿Sabes? A ver Aquí es como la escuela ¿No? O sea B, C y E No están Entonces B, C y E Vamos a poner la D Y lo que diga Lo que diga la respuesta A ver Ojo Ah pues Ah pues A ver Era un poquito Un poquito confuso La verdad Eso es De prestó dinero A La solución se hace evidente Si sigues el rastro De cada préstamo Como se muestra En el diagrama Pues Habría que ver Cómo era el préstamo ¿Sabes muy listos? Sí, sí, sí Bastante, bastante Bueno Acercaos Que os voy a contar El secreto Dicen que la gente Secuestrada Se empieza a encontrar mal Justo antes de desaparecer Eso ya lo sabíamos Seguro que el monstruo De la torre Les da de comer Cosas asquerosas Antes de atacar Sí, seguro Que les da helado De hamburguesa Con nata Y acelgas picadas Bueno Si se los das Por separado Pues sí Sabe bien Pero junto No sé yo A lo mejor Solo ataca A la gente débil Lo que no sé Es para qué Quiere a toda esa gente Claro O sea Por ejemplo El viejito ¿Para qué quiere Secuestrar a gente? Miren Aquí está Hemos llegado Con zapón A ver ¿Qué nos dice? Si conozco amigos Del varón Bueno Tuvo el placer De coincidir con él Un par de veces ¿Entonces Usted no era amigo Íntimo suyo? ¿Yo? No Para nada de eso ¿Se le ocurre Alguien con quien El varón Hubiera podido Tener confianza? Déjeme pensar Puede ser Bueno Quizás Es posible Que Te voy a decir Que no 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 estoy seguro Es que lo sabía Es que lo sabía De verdad Parece que se pone Sabe gran cosa Me temo Que no nos ha ayudado En absoluto Eso significa Que volvemos A estar donde estamos Pero Al menos sabemos Que ese amigo Íntimo que buscamos Vive en Saint Mystery No podemos Abandonar ahora Sigamos investigando Vamos a ver Croms ¿Qué es de confianza? No hay nada En Croms De verdad No hay nada En Croms No puede ser Bueno Ni moneditas Ni moneditas Ni acertijos Bueno Salgamos de aquí Vamos a ver Donde estaba Agnes Persona nueva A ver Aquí no hemos explorado ¿Qué dice? ¿Cuántas cosas hay En este mercado? Lo sé Lo sé Pero venimos a buscar Moneditas No venimos a ver Cuántas cosas hay ¿Nada? ¿De verdad? ¿Nada en esta zona? Bueno A ver No es como que necesito Ah miren Justamente decía Y aparece A ver ¿A dónde lleva el sendero? Lo veremos más tarde Vayan de una vez Investiguen Oh clientes Bienvenidos Hoy tengo las salchichas en oferta Y si no les gustan Me las llevo por la puerta Lo siento Pero no hemos venido A adquirir Producto alguno Vaya Yo pensando Que iba a cerrar Un buen trato Tienen cara Como de hambre ¿Saben? Pero si no están interesados En los productos cárnicos ¿Quieren al menos Resolver este puzzle? Bueno Vamos a resolver el asartijo Y a ver que pasa 71 Las salchichas El salchicholido Llega a Berlín A profesor Leiton Alguien ha comido El salchicholido Del carnicero Qué mal ha sonado Qué mal ha sonado No, no me lo ¿Dónde me senté? Eso es por cambiar Las palabras de verdad Alguien se ha comido Las salchichas Bueno, también suena mal La verdad Creo que hubiera sido Mejor Las salchichas Del establecimiento Del carnicero Bueno No diga más Lo bueno que decían Las salchichas Y no las salchichas Bueno, ya En fin El asartijo Aquí tenemos Las declaraciones De los culpables Ay, donde me senté De verdad Alguien se ha comido El salchicholido De verdad En fin En fin A ver A, qué dice B, se ha comido Las salchichas B D, se las comió Todas Cada vez Cada frase Más extraña C, yo no me las he comido C, D B, está mintiendo Solo uno de estos muchachos Está diciendo la verdad Todos los demás mienten ¿Te ves capaz de deducir Quien se comió las salchichas? Vamos a pensar Como debe de ser ¿Vale? Vamos a pensar Como debe de ser A ver B, se ha comido Las salchichas Suponiendo que Él es el mentiroso Y B, no se las ha comido ¿Vale? Entonces, ¿qué dice B? D, se las comió Todas C dice Yo no me las he comido Y B dice B, está mintiendo No se puede Porque dos estarían mintiendo D No puede ser Bueno, digo, perdón A, no puede ser B, tampoco puede ser Porque D Está diciendo que está mintiendo Entonces, habría dos que mienten Está entre la C y la D Ahora, ¿qué pasa Si la C dice que no? O sea C sí se las comió B se ha comido Las salchichas D se las comió Todas B está mintiendo Claro Claro Está mintiendo No, sí Porque la D no es O sea Si él estuviera diciendo La verdad B se ha comido Las salchichas Pero dice que D se las comió Todas Diría Todo la verdad Complicado C se come Las salchichas Y lo único que dice La verdad aquí Es D Si supones que A es el culpable Tanto C como D Están diciendo la verdad Si eliges B Los otros tres chicos Deben de estar diciendo La verdad Y si decides A partir de la hipótesis De que el culpable Es D Entonces lo que dicen B y C Debe ser verdad Ninguna de estas posibilidades Cumple con las condiciones Que exige el enunciado Del puzzle Justamente por la frase De que B estaba mintiendo Vaya Vaya Esto se les da bien Pues por haber resuelto Este puzzle Les voy a contar Chismorreos Dicen que hay alguien Viviendo en esta torre Oscura y tenebrosa Hay que estar Chalao Perdido Para querer vivir En esta ruina mohosa Jarrón Vamos con Leiton Es que todos te dan Malos indicios De la torre La verdad Malos indicios Y aquí ya no hay nadie ¿Se acuerdan que aquí había un viejito? Y luego estaba el que siempre Estaba enojado por todo Por todo y por nada Chiral Oh miren Notita 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 Información Informaciao A ver que tal Mire Hay algo aquí en el suelo Obsérvalo bien Luke Obsérvalo bien profesor Así es Parece un papel ¿Quieres comprobar Si hay algo escrito? Obsérvalo bien Luke Y dinos Que es lo que ves Por supuesto profesor A ver Hoy El jefe Ha alabado Mi último modelo Último modelo Es un buen Es buen patrón Y buena persona Me ha dado la razón Para vivir Al fin He encontrado Mi vocación Quiero perfeccionar Mi técnica En agradecimiento Por su generosidad Suena sospechosamente Como un diario ¿No crees? A juzgar por el contenido Diría que el autor Trabajaba para el varón He construido Modelos Adecuados Para cada situación Tal y como Me pidió El jefe Se me escapa Una sonrisa Cada vez que veo Lo interesado Que está Ya no hay nada más ¿Cree que esta persona Construía maquetas? Yo creo que Construía robots No me lo estoy creyendo Ni yo No me lo estoy creyendo Ni yo Misterios Misterios Misteriosos ¿Será acaso Que Raymond Es un robot? Es un robot Porque cuando Encontraron Tiene este Este Henry ¿Serán robots? A ver Es mi teoría Es mi hipótesis Porque A ver Está diciendo Que diferentes Personalidades Para cada situación Que hay personas Que les cambia La personalidad Sus obras Claro Claro O sea Si es un robot Digamos que se apaga No sé No sé O sea Se apaga Y obviamente Pues Pero para qué Lo secuestra O sea ¿Quién lo secuestra O para qué? Complicado Complicadísimo Las páginas del diario Reflejan El gran amor Que el varón Sentía por su hija Y su primera esposa Por otra parte Revela que el varón Dejó una nota Indicando la ubicación De la manzana dorada En poder de un buen amigo Quizás Ingrid sepa Quien pueda ser Ese buen amigo Por desgracia Ingrid Nunca oye hablar De la manzana dorada Durante sus años De trabajo Con la familia Reinhold Nos ha recomendado Que hablemos con Zapón Cosa queremos Al parecer Incluso Él podría tener Algo interesante Que decir Tal como temía Zapón no tenía Nada útil Que decir acerca De las amistades Del varón Se diría Que tendremos Que recurrir A la vieja táctica De salir a la calle Y preguntar A las gentes Del lugar Es que de verdad Es interesante Lo que comentan Y quien es esta persona Que hace Personas O hace maquetas No lo sé Como no soy Un aristócrata Ni nada Nunca llegué A cruzar la palabra Con el varón Reinhold Bueno hijo Me gusta hablar Con vosotros Pero estoy cansadísimo Voy a echarme un rato ¿No se encuentra Usted bien? Es que Últimamente Estoy agotado Es por hacer Ruido espantoso De la torre ¿Sabes? Arma tanto alboroto Que no puedo pegar ojo ¿Sabe que causa Ese ruido? Verás hijo Dicen por ahí Que cada vez Que se oye ese ruido Desaparece alguien Dicen que los desaparecidos Se habían quejado Antes de estar cansados De todas formas Todos vuelven A aparecer enseguida Así que creo Que solo son Paparruchas Como Raymond Cuando se oye el ruido Alguien desaparece Interesante ¿Cree que ese ruido Tiene algo que ver Con el hombre Que secuestró a Raymond? Puede ser Entra en lo posible ¿No crees? Pero ¿Por qué iba a liberar A sus víctimas Después de tomarse La molestia De secuestrarlas? Es que claro O sea Si tú vas y lo secuestras A alguien ¿Para qué lo liberas? O sea No tiene sentido Tiene sentido Vamos a ver Si está Miren aquí está A ver A ver que nos dice A ver que nos cuenta Hombre ¿Qué hay? ¿Encontraste lo que andabas buscando O qué? Bah Da igual Tengo cosas más interesantes De las que hablar Mayormente De chocolate Si me ayudáis Con este puzzle Os contaré algo Que seguro Que os va a parecer Muy interesante Bueno Acertijo nuevo No se tiga más Puzzle 69 Ojo Tienes un antojo enorme De chocolate Y te compras una tableta De 30 onzas Es de 6 onzas De largo ¿Vale? Vamos a anotarlo aquí Y 5 de ancho Ahora Quieres dividirla Pero tienes que cumplir Unas normas Solo puedes partir La tableta Por las líneas Que dividen En onzas Y no puedes superponer Trozos Que ya hayas partido Teniendo esto en cuenta ¿Cuál es el mínimo Número de veces Que tendrás que partir La tableta Para separar Las 30 onzas? A ver Si yo la parto así Sería Bueno Más o menos A ver 1 2 3 4 Dice que no superponer Entonces Como ya van a estar separadas Pues ya hay que cortarlas Individuales Sería 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Serían 25 Más 4 29 ¿No? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de eso? No podemos superponer Y tampoco es como que Si yo corto esto Pues puedo juntarlos Y volvernos a cortar No Bueno Así que se puede Así que se puede O sea Es decir Yo puedo hacer dos cortes aquí Y un corte aquí ¿Saben? Lo que les quiero decir O sea Cortamos así Y luego cortamos aquí ¿No? Y ya tendríamos Cinco pedacitos A ver si es así Pues Yo creo que No tendría mucho sentido La verdad 1 2 3 4 5 Serían 9 Pero no creo Porque dicen que No puede superponer Los trozos Me la voy a jugar Con la anterior Del 29 Y si no Pues es 9 Ya está Porque No le veo Ningún sentido Es que el 9 Es que el 9 es muy sencillo La verdad Oh bien Menos mal Menos mal 29 Otro puzzle Resuelto Eso es Si sigues las reglas Establecidas en el puzzle No importa como partas la tableta El número de trozos que tienes Aumenta cada vez que partes la tableta Claro Y hay que cortar mucho más Empiezas con un trozo de chocolate Así que compartir 29 veces la tableta Deberías conseguir separar Las 39 onzas Bueno creo que es más fácil Darle Darle 9 trozos Y ya está Ah Ahora lo pillo Bueno Pues los que os iba a contar Si queréis comer bien de verdad En Saint Mystery Tenéis que ir al restaurante de Croughton Todo lo que hace Está de rechupete Unos estofados Ay Se me hace agua la boca Mapa Mundi Va para Leighton No se diga más Bueno pues Lo dejaremos por aquí Mañana iremos a Croughton Como comenta justamente Nuestro Amigo Proshuto A ver que tal A ver que información Podemos encontrar Y también Como podemos resolver Este misterio misterioso De las notas Que están quedando en el solo También Quien está dejando esas Por haber llegado hasta aquí Si les ha gustado este video No se olviden de dejar Su bonito like Dejar su comentario Y compartirlo con sus amigos Y sin más Nos vemos mañana Con un video nuevo Del profesor Leighton Hasta la próxima aventura Para jugadores ¡Gracias! ¡Gracias!